Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí por las pantallas del canal de la gente, canal 30 Loncomilla, que llegue a usted por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, hacia las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. 23 años de compromiso que vamos renovando día tras día con nuestra comunidad y particularmente vinculados a lo que ocurre en San Javier y Villa Alegre, pero también observando lo que ocurre en todo nuestro alrededor. Participe con nosotros, 732-256-1630 es nuestro teléfono, 732-256-1630, en horario de oficina nos puede contactar, o bien a nuestro WhatsApp en cualquier momento del día o de la noche, las 24 horas, los 7 días de la semana, al más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. Hay una serie de problemáticas sociales que también queremos abordar para exponerlas y tratar de ser un articulador al momento de entregar ayuda y buscar soluciones y respuestas para quienes se enfrentan a alguna complicación. Hay una deuda histórica con la salud chilena. Cuando una persona sufre de un accidente de tránsito, muchas veces las familias no están preparadas para semejante situación. Tragedias que golpean en lo sanitario, en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, pero también en lo económico. Y hace algunas semanas atrás, Nicolás Cancinos sufrió un accidente de tránsito bastante lamentable, que lo dejó con severas complicaciones. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Regional de Talca. Sin embargo, el proceso de recuperación es bastante difícil. Mantenemos la esperanza de que todo salga bien, pero costear la intervención quirúrgica, costear el tratamiento, costear los medicamentos sigue siendo oneroso. Hay algunas figuras que siguen enarbolando la voz de que es mejor continuar organizando bingos y completadas. Eso en algún momento tendría que terminarse, porque la salud chilena debe velar por una cuestión que es esencial. Entregar comodidad, confort y preocupación constante y permanente y completamente cubierta para cada una de las personas que enfrenten algún tipo de complicación. Esperemos que eso algún día pueda resolverse. Sin embargo, ahora debemos apelar a la generosidad, al altruismo y a la organización desinteresada de un grupo de vecinos, particularmente de la Villa San Jorge, de la Comuna de San Javier, quienes están también colaborando con diferentes actividades en virtud de las necesidades que hoy requiere la familia de Nicolás Cancinos. Con nosotros nos acompaña en esta tarde doña Margarita Quiroz, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa. Don Jorge, de la Comuna de San Javier. Margarita, bienvenida. Buenas tardes. Y también Hernán Cancinos, quien es el padre de Nicolás. Don Hernán, bienvenido. Gracias por venir. Bueno, cuéntenos un poco más respecto de esta situación bien compleja que enfrentó Nicolás hace ya algún rato. Claro, ya aproximadamente este jueves próximo se cumplen cuatro semanas de su accidente. Como bien usted lo decía, son cosas que son muy repentinas, que no está uno preparado para eso. Y esto nos sorprendió y fue un accidente muy grave, muy grande, el cual Nicolás hasta el día de hoy se encontraba en UCI. Y hoy, gracias a Dios, ya pasó a Uti, pero él no deja de ser de cuidado. Y ahí estamos esperando siempre en un milagro, como los creyentes decimos. Y los milagros obviamente existen. Y agradecido también de la gente que de alguna u otra forma han estado con nosotros. Mucha gente, en realidad. Mucha gente se ha puesto, como se dice, la mano en el corazón para ser solidarios. Porque en estos tiempos difíciles que de verdad que estamos viviendo, la plata no sobra. De verdad hay que falta. Como bien usted también señalaba, la salud en este país es cara. Y a veces los recursos no están. Y gracias también a la señora Margarita que está acá con nosotros. Ella ha sido una persona muy importante también en este proceso que nosotros estamos pasando como papá. Ella se ha preocupado mucho de tratar de instar a los vecinos y a mucha gente más para poder ayudar y aportar con un granito de arena, como se dice. Entonces, cuéntanos un poco más de Nicolás. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene familia? ¿A qué se dedica? Bueno, Nicolás, mi hijo tiene pronto ya cumplir 22 años. Ah, un muchacho. Es un muchacho lleno de proyectos. Un niño muy inteligente. En su universidad, donde él estudia, en la Universidad Católica del Mable. Su profesor jefe de carrera lo evaluó como uno de sus regalones. ¿Qué estudia? Ingeniería comercial e industrial. Ah, un tema no menos. Exacto. Y en lo que él estaba estudiando era un alumno destacado. Pero un niño muy estudioso, como le digo. Un niño que muchas veces quizás dejó de estudiar por ayudar al prójimo. Un niño que creo que se merece y creo que Dios le va a dar una nueva oportunidad para lograr lo que él quería más, terminar su carrera. Bueno, esperemos que así sea, que la salud también lo permita. Y obviamente la fortaleza de ustedes como familia, la fe también, que es muy importante, y la esperanza, ante todo, después de una situación bien compleja. En este sentido, Margarita, usted como líder de la Junta Vecinal de la Villa de Don Jorge, enterada de esta situación, articuló todo un trabajo colaborativo para que la comunidad de ese sector, y por qué no, extensivo también la invitación desde ya, a todos los sanjaverinos y a los amigos de la región del Maule, participen en una rifa a beneficio de la familia de Nicolás. Claro, una vez que nosotros nos enteramos del gran accidente que tuvo Nicolás, como vecino, como presidente de la villa, no nos podemos dejar de no ayudar. Nicolás es un niño muy querido, muy querido por nuestra villa. Tiene mucha gente conocida. Hemos hecho una rifa con los vecinos, lo cual se lleva a cabo este viernes, a las 7 de la tarde, y acompañada con una completada, premios que me han donado los vecinos, amigos, contactos, lo cual ese día, terminando la rifa, vamos a rematar también unos productos para juntar un poco más de dinero, porque esto nos puede llegar a nosotros en cualquier momento. Nadie está libre, entonces tenemos que ayudarnos nosotros mismos, porque como dice acá el vecino Hernán, nadie está libre, le puede pasar a cualquier familia, y como vecinos tenemos que estar unidos y tratar de ayudarnos. Y nosotros lo hacemos con corazón, tenemos tantas ganas de seguir haciendo cosas, y los vecinos, el apoyo de ellos, yo lo agradezco mucho, porque este tema de Nico le ha llegado a muchos vecinos de acá del sector. San Javier se ha puesto con ayudarnos, con premios, con compartir las rifas, tratar de venderlas, para llevar a cabo esta rifa este viernes. Bueno, este viernes va a ser el punto cumbre, ¿no? Es esta rifa que se va a desarrollar a las 7 de la tarde, ¿dónde? ¿Se va a transmitir de forma telemática? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, esto se va a llevar a cabo en la multicancha, al aire libre, porque nuestra sede no es... Esperamos recibir mucha gente, esperamos vender los 150 completos que nos pusimos a una meta con una vecina. Aprovecho de saludar a la vecina Carmen, se ha aportado un 7. Nuestro reconocimiento para ella. También, sí, para ella. Y queremos vender todo, 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 y vamos a tener locutor, los completos, bebidas, y esperamos que la gente se acerque a consumir, para que lleguemos a buen término con esta rifa, para ir en ayuda de Nicolás. ¿A cuánto el completo? A mil pesos. Baratísimo. Baratísimo, porque esto es como es donación, no queremos cobrar caro, y acompañado con un vaso de bebida, mil quinientos. Muy buen combo, además, que a la hora de once, día viernes, mejor todavía. Sí, sí, hemos tenido vecinos que nos han dicho que no van a tomar once, van a ir especialmente a comer completo para ayudar. Bueno, ¿cómo se enteraron ustedes de la situación y cómo comenzaron a articular también esta ayuda, Margarita? Bueno, nosotros nos enteramos, yo por mi parte me enteré por una vecina, entonces después empezamos a averiguar, es que ya la voz se corre súper rápido, cuando pasa una desgracia los vecinos se van comunicando, entonces llegó a oídos míos y empezamos a ver qué es lo que iba sucediendo para nosotros hacer un plan de trabajo, a ver cómo podíamos organizar algo. Nos juntamos un grupito de mamás y pensábamos primero ir en puerta a puerta. Ya. Pero, últimamente, en nuestra vida hemos tenido, lamentablemente, muchos adultos mayores que se han ido. Ok. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Entonces, ya como que yo no quería mucho eso de salir a vivir un puerta a puerta, aparte de la situación como está. ¿Se podría malinterpretar? También. No, igual los vecinos ya tienen confianza en la directiva, no me puedo quejar, no. Entonces, yo quise hacer otra cosa, armar el cuento este de la rifa, pero no dan muchos días porque la ayuda se necesita ahora, ya. Y mientras tanto, que hacíamos las rifas, los premios, porque también teníamos que juntar premios, se me ocurrió hacer un baratillo. Un baratillo que lo juntamos súper rapidito, se vendió e hicimos, se hizo plata y se le hizo entrega inmediatamente a la vecina. A la mamá de Nicolás. Don Hernán, ¿cómo destaca también usted esta acción colaborativa que los vecinos hayan puesto la mano en el corazón y también en el bolsillo? Esperamos para poder colaborar en un momento tan difícil y donde el golpe, evidentemente, es duro, es doloroso, es complejo. Usted lo decía, la situación en este momento no es la mejor para ninguno de nosotros, pero la solidaridad siempre emerge en momentos complicados y donde la vida de barrio, la comunidad organizada de la Junta Vecinal de Don Jorge, se ha volcado en pro de volver a sonreír a Nicolás y a ustedes también. Claro. Bueno, de hecho, yo estoy muy agradecido a todos ellos, porque sí la gente ha sido solidaria. Voy a hablar una palabra plural, generalizada. Chile, nuestro país, somos solidarios. Cuando el país ha sido golpeado de alguna u otra forma, toda la gente coopera con lo que puede, pero está ahí. Y no menor, acá en mi pueblo o mi comuna, San Javier, he visto también que la gente ha hecho lo mismo y no nos ha dejado solos. Ha cooperado de alguna u otra forma, pero han estado ahí. Y sobre todo nuestros vecinos de la vía de Don Jorge, porque todos ellos han estado preocupados y hasta el día de hoy siguen preocupados por la situación de mi hijo. Y obviamente la señora Margarita, una vez más agradecerle, porque ella se la ha jugado al 100%. Y qué rico que ella lo diga, porque sí confiamos en ella y con su directiva, porque ella es una persona de confianza y lo que ella dice o se propone lo hace y lo demuestra. Y eso ha permitido también que la gente confíe en ella. Y en esto que ella se ha puesto la mano en el corazón por ayudarlo, la gente no le ha cerrado la puerta y le ha dicho que sí. Entonces, agradecido de toda la gente, como le digo, de la vía de Don Jorge y alrededores. Y mucha gente, inclusive de otras comunas. Creo que se extendió a otras comunas. Y pidieron por ahí, creo, el número de Ruth, de ella, de la mamá de mi hijo. Y fueron solidarios también. Muy bien. Entonces, eso es entender que hay mucha gente que está preocupada. Y ha entendido y ha visto el dolor como papá y la necesidad también, porque uno no tiene los recursos. Porque debemos ser sinceros. Yo no puedo decir, tengo dinero para hacer esto, tengo dinero para lo otro. No lo tengo. Inclusive yo llevo mucho tiempo casi sin generar dinero. Pero yo soy independiente. A veces uno genera plata y a veces no gana plata. Claro, hay una inestabilidad y incertidumbre. Y grande. Entonces, aprovechando la instancia, Nicolás, al regreso de su hogar, en un tiempo más, se va a... va a haber que hacer una modificación de verdad en el hogar. Ya el hogar no va a poder ser el mismo. Entonces, va a haber que hacer un dormitor especial para mi hijo. Un baño especial para él. Porque él no va a salir así caminando al tiro, va a requerir de silla de ruedas. Durante un periodo del proceso de recuperación. En el proceso de recuperación, entonces eso también va a ser un poco largo. No tenemos los recursos como para eso. Entonces, aprovechando este momento, y si alguien va a ir a este programa, les pido por favor que si pueden ser solidarios y cooperarnos con materiales de construcción. Que eso de verdad cuesta mucha plata y nosotros no tenemos para eso. Hay que adaptar la casa, hay que adaptar el baño, hay que adaptar la habitación. Hay que adaptar las puertas, ventanas, un baño cómodo, hacefacto, como para él también. Y eso, y para eso nosotros lo tenemos. Y lo que la señora Margarita con la Junta de Vecinos está aportando, eso también tiene, yo creo, otro sentido, porque también Nicolás va a tener una dieta especial. Va a ir a llevarlo a controles y eso también va a originar mucho gasto. Entonces, esa platita yo creo que se puede destinar para eso. Pero para hacer la otra parte, no tenemos los recursos. Y como le digo, si la gente pudiera ayudarnos en ese sentido, hay empresas aquí en San Javier, que creo que si vienen programas se pueden poner la mano en el corazón y cooperarnos porque todo va a ser bienvenido. Hay un desafío muy grande, indudablemente. Así es. Pero peso a peso se va sumando. Actualmente los costos hospitalarios, sin entrar en el detalle porque no hay en el caso, don Hernán, son altos, ¿no? Así es. La medicación y todos los tratamientos también hay que cubrirlos. Inclusive eso ni siquiera se ha visto, ni siquiera hemos querido pensar. Porque estamos preocupados por la recuperación de nuestro hijo. Ahora también, como bien usted dice, a lo mejor se nos viene pesado. No, porque no sabemos con qué nos van a salir después los costos, los montos y que de verdad no creo que no vamos a ser capaces de cubrirlo. Porque la salud lamentablemente es cara. Sí. Enfermarse en Chile es muy caro. Así es. Y desgraciadamente este tipo de situaciones aún lo pillan en otras circunstancias. Lo decíamos en el comienzo. Uno nunca se prepara para una situación así que lo puede golpear a cualquiera en cualquier minuto. Al margen de esta actividad que está desarrollando loablemente la organización vecinal de la Villa Don Jorge, ¿qué otras redes de apoyo están colaborando con ustedes como familia en pro de Nicolás, en la universidad, amistades, familiares? Bueno, la familia dentro también lo que se puede ha cooperado. Pues tampoco podemos decir que no. Bueno, la universidad, como Nicolás era un niño y es muy inteligente, su profesor jefe Ramos hizo algunas gestiones para después de todo esto. La facultad de medicina de la universidad católica, por lo que yo he sabido, le va a ayudar en quizás en el proceso de terapia y todo lo que pueda estar al alcance de ellos, la universidad lo va a hacer. Y eso creo que se agradece montones porque eso también tiene un costo altísimo. Y eso va a servir mucho en cuanto a ayuda a Nicolás. Así que la universidad también ha estado preocupada en ese sentido con el hijo. Van a después apoyar, yo creo, lo más que ellos puedan cambiar. Indudablemente. Y bueno, desde ya la puerta de nuestro canal va a permanecer abierta todo el tiempo que sea necesario para poder ayudar en la discusión y en las necesidades que ustedes tengan como familia con tal de que todos podamos volcarnos a colaborar de una u otra manera para la recuperación de Nicolás, que es fundamental. Y una recuperación que esperamos sea exitosa pese a lo tormentoso que significa para una familia, lo emocional, lo afectivo, lo psicológico también de un accidente y sobrevivir a ello porque quedan algunos traumas. Ahí estamos viendo justamente a Nicolás en pantalla, una imagen de un muchacho muy vital, muy comprometido con su comunidad, muy estudioso, muy inteligente y que ha sufrido también un duro revés hace ya casi un mes en un lamentable accidente de tránsito al cual ha logrado sobrevivir. ¿Ha visto a Nicolás cómo ha tenido la posibilidad de comunicarse con él, don Artán? No, yo no he tenido la oportunidad de estar con mi hijo porque son restringidas las visitas. Ah, perfecto. Por este problema del COVID, no. La única persona que está con él es la mamá. Ya, doña Dorothy San Martín. Claro, entonces ella ha sido la mujer fuerte en esto y yo le digo a ella que es una guerrera, es valiente porque ha tenido que ver procesos muy duros de Nicolás, que no me gustaría comentarlos, pero... No, en el caso. Pero se entiende y ha tenido que respirar profundo para poder entrar a verlo. Y ahora Nicolás, igual, pues su recuperación va a ser un poco lenta en muchos aspectos. Él todavía no se comunica bien. Desconozco también si... Bueno, de hecho conoció a la mamá. Un día le preguntó a ella, le dijo quién soy y le dijo que era la mamá. Pero en ese proceso de reconocer, creo, y de comunicarse, también creo que va a ser un poco lento en el tiempo. Correcto. Porque se golpeó muy fuerte también su cabeza con el accidente. Se dañó su columna también. Entonces todo eso va con el Estado. Y eso va a llevar un buen tiempo. Bueno, evidente. Y bueno, deseía toda la ayuda que podamos ofrecer al menos desde esta vitrina, insisto. Lo vuelvo a comentar. Ustedes bien lo saben. En la medida que se necesite, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Y en ese mismo sentido también, señora Margarita, entendiendo también esta dificultad bien compleja, han buscado también muchos colaboradores para esta rifa que tendrá lugar este 2 de septiembre, que lo inmediato es lo que a todos nos convoca. Sí, gracias a Dios he tenido muy buena llegada. Bueno, estaba escuchando acá a Don Hernán. Y yo soy una persona que cuando hago algo, lo hago de corazón. Me nace. Por eso ya llevo 5 años en esto. Y no me gusta que me dé las gracias porque yo lo hago de corazón. Él lo sabe. Me conocen. Entonces, yo soy una persona comprometida. O sea, si yo estoy haciendo algo, me gusta hacerlo bien. Y lo estaba escuchando y me emociona mucho sus palabras. La señora Dorotí iba a acompañarme hoy día. Pero le salió una visita a mi co-idea. Sí, no lo había visto, dijo. Había que ir. Sí, había que ir. Indudablemente. Entonces, igual Don Hernán se hizo el tiempo y vino para acá porque igual queríamos compartir esto con ustedes y con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Entonces, lo que yo pretendo y decirles es que ese día se acerquen, nos acompañen. Y si quieren aportar, nosotros vamos a tener un tarrito ahí porque la plata nunca nos va a sobrar. Y este camino no termina el viernes 2. Tenemos que seguir apoyando a esta familia, a Nicolás, porque se nos viene muy pesado. Pero también quería aprovechar de decirles, de decirles acá a Don Hernán, que yo he seguido tocando puertas. Tocando puertas y tengo un compromiso de que lo van a ayudar con medicamentos. Si hay que trasladarlo más adelante a Teletón, la ayuda va a estar. Me la ofertaron y está. Ahora el tema para construir el dormitorio del Mico, también va a estar la ayuda en materiales. Nos van a mandar un asistente. Era una sorpresa, pero para el día de la rifa. Pero se dio la instancia ahora como para decirle acá a todos que sí, tengo un apoyo muy grande, el cual va a aportar con materiales, va a mandar un asistente para ver el tema, dónde y cómo. Y nos van a dar materiales para construir. ¡Ay, qué linda sorpresa! Una muy bonita sorpresa. Tremenda para mí, de verdad. Más que contento y feliz. Constituye un gran alivio dentro de todo. Así es. Nos alegramos, gracias desde ya por toda la gestión hecha. Buscar gente de buena voluntad que colabore, y por hoy cuesta bastante. Así es. Y por lo mismo también es muy loable lo que se está consiguiendo. En su persona también agradecer varias gestiones que se han hecho. A usted le toca ser la lideresa de todo este proceso, indudablemente. Pero hay mucha gente de buena voluntad y que quizás desde el anonimato han querido colaborar y manifestar también algún grado de apoyo que vaya mucho más allá del acto en sí, de la rifa, que es muy importante y tal como usted lo mencionaba, Margarita, este es el primero de varios pasos que hay que dar en comunidad. Y por lo mismo también es importante que hay varias cositas en torno a la rifa y una preocupación que va a ser constante y permanente por todo el tiempo que sea necesario en función de la mejoría de Nicolás. Claro. Esto, como dije anteriormente, esto no termina acá. Nosotros, por lo menos la familia de Don Hernán, no va a estar solo y yo no voy a ser ahora y me voy a olvidar en dos o tres meses más. No. Se va a seguir trabajando porque los vecinos tienen las ganas y yo también, obviamente. Entonces, yo a lo menos no los voy a dejar solos. Si en mí está a seguir dando, voy a dar. Hasta que uno, ¿cómo dice? Hasta que duele. Hasta que duele. El padre Hurtado. Exactamente. Margarita, bueno, usted es presidenta de la Junta Vecinal. Imagino que debe tener contacto a nivel del municipio. ¿Alguna alternativa, alguna colaboración que eventualmente pueda... Sin el afán de arruinar una sorpresa. Pero sí, evidentemente, que me imagino que ya la gente de la municipalidad podría estar enterada para colaborar o pedirles un manito en algún minuto. Es que la sorpresa viene acompañada de mi mamá. Entonces, yo voy a preguntar si yo el día de la rifa puedo decir quiénes son las personas que nos van a dar este gran aporte. Entonces, yo... No matemos la sorpresa todavía. No matemos la sorpresa por ahora. Sí, no, está bien. Está bien, pero es muy potente. Pero de hecho, sí, yo hice contacto con Casa Roja, con la mamá de Nico, y sí, ellos tienen una conversación y sí han recibido aportes. Qué bueno, una muy buena noticia que nos dan. Le agradezco que la comparta aquí. Es muy potente, muy emotivo. Quienes somos padres, evidentemente, también entendemos lo que significa una aflicción. Cuando uno de nuestros hijos, en mi caso tengo dos hijas, perdón que lo personalice, pero por un tema de empatía, cuando uno de nuestros hijos enfrenta un problema, naturalmente que uno hace hasta lo imposible para volver a verlo sonreír. Así es. Y es sumamente valioso que exista gente de buena voluntad que quiera colaborar y que también esté construyendo diferentes alternativas para que todo esto se vaya dando y se vaya generando. Bueno, en lo inmediato, el primer gran compromiso que tenemos todos, que tenemos todas, es la rifa de este 2 de septiembre. 7 de la tarde, en la multicancha, ahí estamos viendo también algunos apoyos, algunos de los premios a beneficio de Nicolás Cancinos San Martín, un cobertor King, bata de mujer, un balón Nike, un conjunto de joyas, un anillo de plata con oro, un set natura para varón, un hervidor, jeans para mujer, un set natura también femenino, un juego de copas, un reloj mural, una batidora, premio sorpresa y muchos más. Hay también la posibilidad de aportar directamente lo que sea, lo que se pueda, en la cuenta Ruth de la mamá de Nicolás, Dorothy San Martín. Ahí estoy viendo la cuenta Ruth también, voy a apelar al torpedo porque la vista de repente falla. 11-747-792-4, está en pantalla, por si la quiere capturar, 11-747-792-4, aportes económicos a nombre de Dorothy San Martín, que es la mamá de Nicolás Cancinos San Martín, que atraviesa por una situación un poquito más difícil. ¿Dónde va a ser la rifa para volver a reiterarlo a la comunidad de San Javier y sus alrededores? Bueno, para las personas que no saben llegar, es súper fácil, va a ser en la calle Sergio Salinas Armillo, en la multicancha. ¿En la multicancha? En la multicancha. Ahí va a estar el carro con los completos, vamos a tener todo bien preparado para recibir a los vecinos y la meta es venderlos completos lo más pronto posible para que así nosotras podamos seguir trabajando y ver qué más podemos seguir haciendo más adelante. Pero tengo harta fe, tengo harta fe porque yo sé que nos va a llegar mucha gente. Además que recién comienza septiembre, así que hay que aprovechar también esa ventaja. No, y toca a fin de mes, entonces... Por lo mismo. Van a andar... Van a andar un poquito más dulces. Claro. Sin duda. Sí, sí. Don Hernán, bueno, no queríamos arruinar una sorpresa, pero indudablemente que viene a ser también un gran estímulo que alivia un poquito el espíritu. Bueno, de hecho me ha sorprendido, de verdad, porque dentro de todo también estaba esa preocupación, pero nos ha sorprendido ella y un tremendo alivio, porque también no deja de ser una preocupación cómo se va a hacer, en qué momento, de dónde se sacan los recursos. Esas son las preguntas que uno se hace, porque es difícil, estamos en tiempos difíciles, como le decía anteriormente. Sí. Pero ella nos ha sorprendido, ya nos había adelantado ese paso y agradecido y contento por todo aquello. ¿Cuál es la invitación que usted le haría a la comunidad de San Javier y a sus alrededores, a los compañeros, a las compañeras de Nicolás, de la universidad, a los amigos de la infancia, del colegio? Nacido y criado en San Javier, mucha gente lo conoce. Usted bien lo mencionaba que también es un muchacho muy comprometido con la comunidad. Para que todos digan presente este 2 de septiembre y además comparten una onza bien rica. Claro, bueno, para todos los que puedan ver el programa, para todos, ten la invitación y que vengan a cooperar. Y si los completos se acabaran temprano, bueno, va a ser tremendo, bonito aquello. Pero también, como decía la señora Margarita acá, va a haber una cajita, algo, una alcancía, que si no alcanzaron para completo, que cooperen igual a todos los amigos de Nicolás, conocidos, y a todos los vecinos o gente que vaya ese día, pueden hacerlo y yo creo que va a ser bueno. Porque cuando uno ayuda, uno queda con la conciencia tranquila de que se pudo hacer algo por otro. Todo sirve, todo sirve. Aquí nada, nada no va a servir. Y que no tengan vergüenza, porque hay gente de repente dice, no tengo, no sé, mil pesos. Doscientos pesos, cien pesos sirven. Y van a ser bienvenidos. Todo sirve. Así que ese día todos a ir a cooperar, a participar. Y bueno, y para mucho una tarde bonita en familia ir a servirse unos ricos completos que les van a tener ahí para que se los sirvan. Todos unos completos que van a tener el sabor de la alegría y del corazón. Y el sabor de la solidaridad, que es lo más importante. Y con amor, con amor. Porque es parte también, cuando nosotros somos solidarios, también estamos siendo, compartiendo el amor. Porque cuando hay amor, nosotros nos conmovemos. Cuando hay amor, somos solidarios. Cuando hay amor, no importa quién, estamos presentes. Y ese día viernes es el amor, yo sé, que va a estar ahí con mucha gente participando y ayudando en esta causa que es necesaria porque lo necesitamos. Esa es la verdad. Uno no quisiera quizás llegar a instancia así, pero uno queda abrazos cruzados. Esa es la verdad. Uno queda abrazos cruzados. Pero ahí, como le digo, se apela a la buena voluntad de toda la gente. Y sé que van a ser muchos los que van a estar ese día y el día viernes en la Margarita. Así que yo creo que vamos a cerrar la población para que nos den temaje. Esperemos que se sea. Creo que hay gente, va a ir mucha. Porque Michiel es un país solidario y San Javier también hizo alrededor. Bueno, señora Margarita, ¿cuál es la invitación que usted también formularía a la comunidad de la Villa Don Jorge y de San Javier? ¿Y dónde nos están mirando? Bueno, yo primero que nada, antes de invitar a los vecinos así, quiero agradecerle a mis vecinas. A mis vecinas que de repente no se han acercado mucho, pero en este caso yo me saco el sombrero con ellas. Porque son personas que, ¿qué hacemos? ¿en qué ayudamos? Eso de andar preocupadas de la rifa, para mí fue muy bonito. Porque nosotras nos hicimos cargo de 10 rifas cada una, un grupito de mamás que nos juntamos para iniciar este tema, lo cual se desparramaron súper rápido en todo San Javier. ¡Qué bueno! En Facebook. Agradecerle a cada una de ellas que me están escuchando en este momento, decirles que muchas, muchas gracias como su presidenta. Me siento muy orgullosa de todas las mamitas de mi Villa y que sigamos así, para que sigamos ayudando a Nicolás en su recuperación. Y si él misma nos está, sigue tocando puertas, tenga seguro, don Hernán, que lo voy a seguir haciendo porque me nace de corazón. Porque yo también tengo hijos y no me gustaría que nunca les pasara nada. Y el día de mañana nadie está libre, yo siempre lo he dicho. Y esto se hace de corazón. Pero yo no estoy sola. Tengo detrás de mí personas que confían en mí, me ayudan y ellos ven con satisfacción lo que se hace. Porque usted bien ha dicho, lo dijo hace poquito, que se demuestra, si yo toco puertas, yo demuestro lo que estoy haciendo. Soy transparente. Y por eso me ha ido bien en la vida. Y esperamos que así sea. Y dice el dicho que siempre hay alguien ahí arriba que está mirando. Así que siendo así, esperamos que también las cosas se vayan dando de manera que completemos los puzles y podamos ir resolviendo algunas situaciones que naturalmente en este momento generan algún grado de aflicción, pero cuya meta es sumamente importante. Y donde lo que usted bien decía, don Hernán, el amor es lo que motiva, el amor es lo que canaliza también toda esta energía positiva. Y no dudamos de que Nicolás lo va a sentir y que él en su proceso de recuperación y de terapia también le va a ser muy útil para que este proceso también sea lo menos fatigoso posible y podamos tener a Nicolás tal como lo conocíamos de vuelta entre nosotros. Así es, esperamos y así va a ser. Así va a ser. Bueno, Hernán, muchas gracias por venir hoy. Gracias a usted también por habernos recibido y haberse dado este tiempo para escucharnos. Y como le digo, le esperábamos esto, pero se dio y para mí, pues yo soy cristiano. Para mí es una bendición también este medio porque sí que ha llegado a mucha gente. Gracias a usted por confiar en nosotros, señora Margarita. Nuestro agradecimiento también por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por habernos invitado y así hacer conocer este caso más, así que nos juntemos de corazón, como vecinos, como lo que estamos haciendo. Y también aprovecho la instancia para agradecerle también a Carabineros, que también ellos van a estar ese día acompañándonos, porque así hoy se trabaja mejor y más tranquilo. Así que también agradecerle a Carabineros por su ayuda. El resguardo del orden público, la seguridad y el orden que es fundamental. Y entre todos vamos sumando para hacer vida en comunidad y algo muy importante que es un atributo que tienen las comunidades de esta zona. Que todavía los vecinos se conocen, todavía se hablan. No hay una cuestión tan impersonal de que uno llega a su casa, se sube y después se va y no sabe quién vive a su lado. Aquí todavía está ese espíritu de respeto, de cuidado, ese espíritu de familia, que pese a no compartir quizás un vínculo sanguíneo, sí se ven todos los días, sí comparten, están cuando uno cae y están cuando uno requiere celebrar. Exactamente. En todas, como se dice, ¿no? Sí. Les agradezco mucho todo el éxito para este viernes a las 7 de la tarde en la Multicancha de la Villa de Don Jorge. Sí. Obviamente todos a colaborar y lo más importante, en función de que Nicolás vuelva a estar con nosotros. Volvemos en un ratito, hasta las 5 en el 30. Te ayuda a todos los datos y antecedentes, los estamos divulgando también en nuestras plataformas digitales y por supuesto en los servicios informativos de Canal 30. Acompáñanos. En TV Cable Loncomilla estamos comprometidos con nuestros abonados y la seguridad de ellos. Estés donde estés, ya podrás saber quién toca tu puerta gracias al nuevo Ojo de Halcón. Este dispositivo se conecta directamente desde tu Wi-Fi a tu teléfono móvil con una calidad de imagen HD y guardando en la nube durante 7 días cualquier movimiento que suceda en tu hogar. Además, la puedes ocupar como cámara de vigilancia dentro de tu hogar. Esto y mucho más con el nuevo Ojo de Halcón. Solícitalo en todas nuestras sucursales. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña. Sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla, apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega, al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años. Invierte acá, porque somos de acá. Porque queremos que este Día del Niño sea especial, TV Cable Loncomilla trae para todos los regalones de la casa Magic TV, el asistente de voz que hará más entretenido tus días. Contiene funciones para programar y escuchar música con su potente altavoz. Además, te podrá responder preguntas, como por ejemplo la hora del día. Alexa, ¿qué hora es? Son las 7 y 27 de la tarde. Puedes pedirle que te recuerde actividades, programar alarmas y, por sobre todo, hacer tu vida más fácil. Solícitalo en todas nuestras sucursales o llámanos al 600-500-3030. La tecnología avanza y nosotros te la traemos. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años conectando a los maulinos. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 en sus dos señales, en conjunto a la familia Illich, invitan a la comunidad estudiantil del Maule entre 14 a 18 años a participar del segundo concurso escolar, Cuentos Cortos Doctor José Illich Toro. Descarga las bases desde nuestro Facebook, Canal 30 Oficial y Canal 30 Multicom, o escríbenos al correo cuentoscortosescolar.com y las enviaremos. Los cuentos se recibirán hasta el 31 de octubre del 2022. Atrévete y participa por grandes premios en efectivo. En TV Cable Loncomilla seguimos preocupados por dar un mejor servicio, por eso traemos para nuestros abonados un nuevo producto, la lámpara inteligente. ¿Estás en tu trabajo y se te olvidó dejar encendidas las luces de tu hogar? No te preocupes, gracias a la lámpara inteligente podrás controlar la iluminación de tu hogar, a la vez manejar la intensidad y los colores que tú desees. Este dispositivo se conecta mediante tu señal de Wi-Fi directo a tu celular. No esperes más y ven por tu lámpara inteligente. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. De todos corazones es un honor conducir un programa como este. y también la posibilidad de ir conociendo historias tan potentes y donde una tragedia como es el caso de un accidente que provoca graves consecuencias en un joven pero que ha logrado sobrevivir, aglutina también los esfuerzos y el compromiso de mucha gente que está colaborando en esta noble instancia como es el caso de aportar para la recuperación de Nicolás y esperamos indudablemente de que él pueda sentirse lo suficientemente protegido con todos estos aportes y todos estos afectos que indudablemente van a permitir que su familia pueda doblarle la mano al destino y prontamente podamos tener de vuelta a Nicolás con nosotros y realizando su vida dentro de los marcos de normalidad más posibles pese a lo complejo que ha significado todo este episodio para él y para su familia al margen de aquello seguimos en nuestro desarrollo hay un segmento muy importante dentro del programa al cual de vez en cuando echamos mano y que tiene directa relación con la salud de las personas hay un experto que estuvo de visita en Chile hace muy poco el científico británico y líder del Centro Internacional para la Ingeniería Genética y Biotecnología Lawrence Banks quien afirmó que es imposible erradicar en pocos años el cáncer de cuello uterino como propone la Organización Mundial de la Salud OMS dijo el especialista porque muchas naciones no disponen de la vacuna contra el virus y tampoco tienen información epidemiológica sobre esta patología hay muchos problemas de salud que quizás se han visto invisibilizados temporalmente a propósito de la pandemia del COVID-19 que nos acecha hace ya dos años y medio prácticamente al menos aquí en Chile como también la reciente irrupción de la viruela símica o viruela del mono que tiene más de 340 casos en nuestro país uno de los cuales ya fue confirmado en el Maule pero ¿qué es el virus del papiloma humano? mire ¿Qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano también conocido como VPH es una de las infecciones más comunes en el ser humano existen más de 200 genotipos de este virus que causan verrugas y condilomas pero también al menos 13 de estos virus son responsables de la aparición de ciertos tipos de cánceres laringe, en genitales, anal y principalmente el cérvico uterino la infección puede darse desde la primera relación sexual donde el contacto entre la piel y las mucosas de la pareja le permiten al virus diseminarse de una persona a otra una vez que está en contacto con nuestro cuerpo el virus infecta las células de la piel o las mucosas provocando que éstas se dividan generando tumores que pueden no dar síntomas por años aunque la enfermedad siga avanzando estos tumores dependiendo del estado de salud de la persona y del genotipo del virus pueden ser benignos como las verrugas que muchas personas tienen en la piel pero también en otras ocasiones más desafortunadas causan tumores malignos como el cáncer cérvico uterino este último asociado principalmente a los genotipos 16, 18, 31, 33 y 45 entre otros a partir del momento de la infección nuestro sistema inmunológico tratará de controlar el avance de la enfermedad y prevenir el cáncer sin embargo, bajo ciertas circunstancias es más probable que falle por ejemplo, en el caso de una paciente que tuvo relaciones sexuales muy joven o que tuvo numerosas parejas sexuales en el caso de que haya consumido sustancias cancerígenas como tabaco o si el sistema inmune de la paciente no trabaja de manera adecuada ya sea por el consumo de medicamentos como esteroides o inmunosupresores todos estos factores hacen mucho más probable que la infección progrese y desarrollemos cáncer las mujeres corren un gran riesgo cuando son portadoras del virus del papiloma humano ya que las células del cuello del útero son especialmente susceptibles a esta infección y no se trata de un área que sea visible además de que esta zona experimenta cambios importantes en la función del sistema inmunológico especialmente durante el embarazo estas circunstancias hacen que un tumor en ese lugar pueda fácilmente progresar al cáncer por esto es importante identificar a tiempo la infección porque cuando ya hay síntomas como sangrado o dolor el tratamiento se dificulta debido a que la enfermedad ya está avanzada el cáncer cérvico-uterino es el segundo cáncer más frecuente en México después del cáncer de mama y uno de los causantes de más muertes en este país y en el mundo resulta especialmente trágico y frustrante debido a que este cáncer cuenta con métodos de detección efectivos como son el papanicolau y la colposcopía los cuales ayudan a identificar la presencia del virus sus lesiones precancerosas e inmediatamente ofrecer un tratamiento sencillo y curativo además ya existen vacunas que le permiten al cuerpo desarrollar inmunidad contra algunos genotipos del virus como son el 6, el 11, el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 disminuyendo de manera muy importante el riesgo de cáncer cérvico-uterino y previniendo también la aparición de verrugas genitales sin embargo, al ser la vacuna preventiva y no curativa se recomienda que se administre antes de la primera relación sexual en niños y en niñas a partir de los 9 años de edad en el caso de los niños hasta los 15 años y en el caso de las niñas hasta los 26 años además de la vacuna es muy importante buscar al virus en todas las mujeres de forma anual a partir de los 21 años o después de 3 años posterior a la primera relación sexual debido al avance que tenemos en el conocimiento la prevención y el tratamiento de esta enfermedad está en nuestras manos detener su avance podemos con ayuda de nuestro médico evitar contagiarnos y contagiar a otros detectarlo y curarlo en fases tempranas evitando el caos y el dolor que causa la enfermedad avanzada en tantas familias en todo el mundo es un hecho Chile necesita aumentar la tasa de vacunación contra el virus del papiloma humano BPH hoy cercano al 70% según afirmó el doctor Lawrence Banks director del Centro Internacional para la Ingeniería Genética y Biotecnología y quien ha investigado esta situación durante varias décadas dijo el especialista que la infección provoca entre otros el cáncer de cuello uterino tumor que causa la muerte de 700 mujeres cada año en nuestro país según cifras entregadas por el Ministerio de Salud el líder de la agencia intergubernamental impulsada por la ONU y con sede en Italia de la cual Chile es estado integrante estuvo de visita oficial en el país para llevar a cabo actividades académicas y otras con autoridades del gobierno Banks ha publicado más de 150 papers o artículos papers en la denominación de la educación universitaria sobre el BPH el virus de papiloma humano en diversas revistas científicas también es editor de la Journal of Virology la FEPS Journal Papilloma Virus Research y PLOS One y forma parte de los consejos editoriales de Antiviral Therapy Virology Virus Research y Biological Chemistry sus estudios se enfocan en dos factores de los virus del papiloma humano que son capaces de transformar las células en cancerígenas cuando son infectadas además se focalizan en encontrar mecanismos para tratar de ir contrarrestando esos efectos y evitar así el desarrollo del cáncer con células que puedan estar infectadas y provocar también una situación mucho más compleja según la Organización Mundial de la Salud OMS las previsiones indican que al 2030 los nuevos casos de cáncer del cuello uterino aumentarán a 700.000 y que la cifra anual de muertes llegará a 400.000 al 2030 de aquí a 8 años o menos 7 años y medio ya actualmente más del 85% de las mujeres afectadas son mujeres jóvenes y con escasa instrucción que viven en los países con mayor vulnerabilidad social económica y o política la aparición de esta enfermedad es más frecuente en los tramos que van desde los 35 a los 55 años aunque la vacunación contra el virus del papiloma humano es recomendada ya desde la niñez en Chile es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de 20 a 44 años aunque la mortalidad ha mostrado una tendencia a la baja según el Minsal de acuerdo con esa Secretaría de Estado entre el 20 y el 30% de las mujeres menores de 30 años es portadora del virus el cáncer cérvico uterino es la presencia de células cancerosas en los tejidos del cuello uterino las que pueden crecer lentamente sin causar inicialmente mayores molestias que alerten de la enfermedad en nuestro país el único método que permite su detección es la famosa prueba del Papa Nicolau el PAP la cual a través del sistema público de salud se puede realizar de modo gratuito cada 3 años entre mujeres que tienen desde los 25 a los 64 años de edad la OMS Organización Mundial de la Salud presentó en 2020 la estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino que apunta que de aquí al 2030 la incidencia sea inferior a 4 casos por cada 100.000 mujeres por año pero ¿será posible poder convertir en realidad esa proyección metodológica dada a conocer por los especialistas? En muchas partes del mundo especialmente en ese tipo de países con mayor vulnerabilidad no hay un adecuado registro de las tasas de cáncer y entonces no saben cuántos casos de cáncer de cuello uterino pueden tener por año sostuvo el especialista Lawrence Banks por lo mismo es sumamente importante recogiendo los datos pesquisados por el Ministerio de Salud y también los estudios liderados por el doctor Banks que cada una de las mujeres que están con nosotros en la sintonía y nuestras propias compañeras de trabajo puedan concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio solicitar una hora ginecológica o con la matrona aprovechando también que el 30 de agosto se estuvo conmemorando el día del matrón y de la matrona en todo el territorio nacional para insistir obviamente en este proceso de cuidado prevención y precaución objeto de detectar de manera oportuna la presencia de este patógeno y que en definitiva se pueda corralar para evitar un impacto mayor 700 mujeres chilenas al año según estadística del Ministerio de Salud pierden la vida por el cáncer de cuello uterino que afecta en menor medida a las mujeres de entre los 35 y los 55 años pero también está fuertemente presente en el tramo que va desde los 20 a los 44 años por lo mismo el cuidado y la precaución es importante y ante cualquier duda acérquese por favor al centro de salud más cercano a su domicilio sea público o sea privado y no olvide que desde septiembre todas las atenciones por FUNASA serán completamente gratuitas sea del tramo A el tramo B el tramo C o el tramo D lo que indudablemente también puede ser un alivio significativo al momento de preocuparnos por la salud y tener salud gratuita y de calidad para todas y todos los chilenos es algo sumamente importante porque no hay chilenos ni de primera ni de segunda clase todas y todos somos exactamente iguales gracias por estar con nosotros la invitación a permanecer en sintonía del canal de la gente no lo olvide este 4 de septiembre desde muy temprano estaremos con una completa cobertura informativa constante y permanente todo el día en vivo para entregarle todos los detalles de una jornada histórica Chile decide su futuro en las urnas en el plebiscito constitucional 2022 votación obligatoria no sabe donde vota no sabe donde está su recinto de votación cual es la mesa todas prácticamente cambiaron llame al número del servicio electoral 600 6000 166 600 600 600 166 de 8 y media de la mañana a 10 y media de la noche de lunes a domingo o visite la página www.cervel.cl www.cervel.cl de servicio electoral para revisar con su root los datos electorales correspondientes a su mesa si le toca o no ser vocal de mesa y por supuesto también saber dónde está su mesa dónde está el establecimiento al cual debe acudir para que no quede fuera de este proceso clave para el destino del país votación obligatoria si usted no participa arriesga multas que van desde media unidad tributaria mensual hasta las 3 UTM es decir cerca de 180 mil pesos si los vocales de mesa que no se reporten podrían sufrir sanciones de hasta 400 mil pesos así que es importante participar sale más barato y además se compromete con su país que le vaya bien ya viene contigo en la tarde ¡Gracias! Gracias.